Corriazo de Leodoro López, compadre, suéltale compadre, mi primo Amigos que están oyendo, fíjense lo que pasó Cerquita de Dayton, Texas, una tragedia pasó Un lunes 4 de julio del año 69 En una pica, maldita, tres mexicanos se mueren El Leodoro López fue de Santa María de Cuevas De Tutuacachón, Tremiso, Carlos Rodríguez de Tría Con el hermano del Leodoro desde Florida Llegó a saludar a su hermano, pero bonito lo encontró Y dicen los que lo vieron que fue un choque de frente Ardiendo la camioneta y ardiendo también su gente También dicen que llevaban un tanque de gasolina Ardiendo la camioneta de la caja la rovina Ardiendo la camioneta y ardiendo también su gente Hay un dicho que es muy cierto y que aquí cabe mencionar Pues saben lo donde nace más o donde va a quedar En algún panteón de Texas los tres han de descansar Mientras que sus familiares no los podrán olvidar Y amigos que van al norte con ganas de progresar Cuídense que aquí en sus casas alguien los ha de esperar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!